Ando pendiente por acá, zumbando, elaborando y a la línea Toda la guardia andamos reportando y pa' cuidarle bien pila Soy el chino bien alerta, escutando por los reyes, movimientos, lo que sale pa' la calle está cuidado Andamos por todos lados, al volante y relajado, enverguizada en la patria y todo el cuadro manzaneado Somos bandidos y andamos acá a la orden, pendiente la frecuencia pa' todo lo que reporten Ya tengo tiempo y el chile no somos de agua, tengo escuela de la calle con la racita malandra Tanta muerte me cuida, está conmigo, cumplido lo que le pido, con ella agradecido Inteligente y adicto al efectivo, disfruto lo que he tenido y el chile es bien merecido Están reportando pendientes toda la guardia, bien pilas, escuchando por los medios Ya saben, son los que cuidan las camionetas en fila, patrullando del cartel Con las claves que me dieron al orden, ya saben quién Por Matamoros, Tamol y pa' la frontera es un vamos A ti se cumple la orden, si pa' la guerra nos vamos En filas al movimiento, reportan las unidades A la orden, comandante, afirma y ya se la sabe Soy nacido en la frontera, mi Matamoros bandido No tengo miedo al peligro Santa Marta le equivoca, me cuida y me proteja La envidia no perdona y que me libre de la reja Toda la ciento te saqué en el jalecero, falla Estamos cuidando al jefe y nos vamos pa' donde vaya Puro narco, cumbia, suena por la calle, por la brecha Todos, pilas y bien, alerta Matamoros, tierra, Tamol y peca Soy de barrio con mi raza Hay de varios locos bien malandras la enseñanza 119 para el comando Patrañas Que por felonías allá anda tirando cana Los escoltos del jefe están listos para el topón A la orden, las 6-7 del comandante Bolón Todos vienen al tiro pa' lo que mande el señor Con armamento ande el chay y bien firme Fénix 2 Allá por Matehual en la central cuidando al jefe Al comando se voy, el apoyo se le agradece Los Condors y los Cessnas laburando en la 6-7 No hay miedo a donde vamos, me cuida la santa muerte Ando pendiente por acá es un bando Elaborando y a la línea Toda la guardia andamos reportando y pa' cuidarle bien pila Soy el chino, viene alerta Escuchando por los reyes de movimiento Lo que sale pa' la calle está cuidado Andamos por todos lados al volante y relajado Verguiza en la patita y todo el cuadro manzaneado Ando zumbando en un charger con un blond dándole flama Que estamos listos, soy bandido, buena vida, mala fama Buena vida, mala fama Por mi esposa y mis hijas para que nada les falte Encomendado me cuida mi santa muerte Pa' todas las racistas del mérito, vaya real Pa' que se reporte el chino cuando salen a zumbar Me comando cebolla y el vino haciendo el cuadro Me va el güero rayos, ven pendientes a los radios Ando zumbando con un blond dándole flama De Tamaulipas, buena vida, mala fama Y que se la sabe compa Especial dedicación Para el chino Un saludo le manda para toda su familia Para su esposa Y para sus hijas Que por ellos se la rifa Para toda la racista de Valle Real Que la zumba en el millón Que la mata siga dando Es el cash con el window Otra vez, otra más Para su esposa Que la mata siga dando Canta por el chino cuando salen a zumbar A la mata siga dando ¡Vamos a la�! ¡Vamos a la zona de la mañana! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir!